¡Volvois! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Skin Club! Volvemos y además con nuevo récord de pasta Después de que el último vídeo retalamos por tono alto Tenemos un total de 1652,74 Que el coma siempre es importante porque el coma no te lo dan Diréis Conclusión de todo esto Lo primero de todo chicos tenéis en la descripción de este vídeo El ganador del Bayonetta Masacre Con un precio de 232,64 euros Felicidades al ganador y ya está Que ya no es mío Que tricetor Y bueno pues a medida que va pasando el vídeo Veremos a ver qué arma es la que sorteamos el día de hoy Tenemos nuevo récord de pasta Tenemos 1652,74 dólares Lo que quiere decir que ya nadie me puede llamar Tieso pelo ¿Qué pasa en los comentarios? Yo te he llamado a mucho Tú era continuo Y en los comentarios me ha ganado el calvo O sea, calvo, calvo, calvo A ver, Israel Hola, qué tal, buenas tardes ¿Quién eres? Preséntate Bueno, yo soy Israel Soy un chico que está buscando un amor Ya lo tengo Se podría decir Y además Probablemente vea este vídeo De hecho lo va a ver, seguro Así que sí Si lo estás viendo Deja un mensaje por ahí abajo De que estás enamorado de Ira Por otro lado Ira, se me olvidaba Dos cosas muy importantes La primera de ellas Como siempre Tenéis SkinClap en la descripción de este vídeo Y desde ese link Os dan un 15% de bonus En el primer depósito Si metéis Pongamos la locura De 1000 dólares Os dan 1150 Un 20% que metéis 100 115 Que metéis 10 Os darían un dólar y medio gratis Pero por otro lado El creador de la página Bueno, creador Colaborador Lo que sea Me ha dicho Poker Pregunta a tu gente Si les va en algún momento mal la página Si tienen algún tipo de problema Al meter dinero Cualquier cosa que os falle Vamos a aprovechar en este vídeo Ya que me la pedí Y me dice Tío, ¿qué tal les va la página? Y digo Pues tío, no lo sé Porque yo no lo sé Yo no lo sé No sé cómo le va Así que En los comentarios de este vídeo Aparte de añadir lo que queráis Si queréis Podéis ponerme Si habéis tenido algún problema Con la página Porque lo que quieren Obviamente es que todo vaya perfecto Y a mí me va bien La verdad Pero bueno Puede haber de todo Por último Si queréis meter dinero con Paypal Recordaros que es de la sección de G2A Le dais a recargar Y tenéis que cambiar Muy importante El idioma de la página A Brasil Ojo Brasileiro Brasileiro Para poder meter desde Paypal Sí Le das a Brasil Y te sale aquí Paypal Ahora bien Israel Isra Israel Calabuz hizo una locura De abrir 10 de guantes Pero es que yo creo sinceramente Que nos va a rentar más Abrir un poco de todo La verdad Un poco Un poquito Un poquito O irte ya con ese dinero O irme Sacar armas Pero es que para upgradear Lo he pensado Digo ¿Qué pasaría si upgradeara? No se puede hacer con pasta Cosa que se lo voy a preguntar A la página Si lo pueden meter Porque si uno tiene 30 pavos Y hay un arma de 60 que la quiere ¿Para qué jugarte los 30? En abrir una caja ¿Cuándo podrías upgradear? Pero bueno Me molaría Lo sé Y te quiero Me molaría El Talon Knight Fade Llevárnoslo Referente a pasta Y me molaría Llevarme el Marvel Fade O sea Los dos cuchillos más tochos Me gustaría llevarlo Referente a pasta Creo que vamos bien Para sacarlo Y A poder ser Tenemos que sacar un arma Para el sorteo Que además de que Yo tengo ya una pola ahí Por si acaso Veremos a ver Irra Dime una caja De las gordas Ya no te calientes De las gordas Vale Pues a mí me gusta De las gordas ¿No? La Diamond La Diamond La Diamond Ah que raro Seguro que elije yo Que sea una de 20 maos La Diamond Bueno 155 dólares de caja Ya sabemos lo que tenemos aquí Creo que Es repetirme demasiado Pero bueno Si cae un arma Irra que no sea la Hot Rod Con eso me conformo Que asco Que asco Una First Shepen Por favor Oje un Oje un Oje un Oje un Oje un Ganamos pasta ¿Sí? Bueno Si lo vendemos Si lo vendemos Si, si, si 144 Esto es algo Que mucha gente no sabe Cuando te cae Un arma Que no te gusta Del tirón Te dan El 10% Y en este caso Pues me lo voy a quedar Me lo va a quedar Para luego El cuchillo es un poquito Bueno Es palmao 10 pavos ¿Eh crack? Fenómeno legendario Así que yo voy a abrir Otra de Diamond Pero y si abrimos 10 cajas De las más gordas Y salimos de dudas Si realmente sale Profito ¿No? Yo lo veo Hostias Y ya luego Vemos si lo gradeamos O no ¿No? ¡Ojo! ¡Ay no! Se pasa ¡Ay! Estaba celebrándolo ya Tío Siempre que va Al límite Es el siguiente Siempre ¡Ay que putada tío! Era el carambit Damascus Steel Era el Damascus Steel Pero nos lo podríamos haber sacado Me cago en mi prima El goodnight beslocter Pero ahí va Cuidado que la idea Igual no ha sido la mejor del mundo Estamos ya metidos en el fregado Pero podemos cambiar Yo veo una última Una última ¿Comprar rápido o comprar normal? Rápida ¡Adiós! 141 Vale Si vendemos recuperamos No vamos a vender Como le digo Me la quiero jugar hoy bastante a grades Voy a darle otra Nos quedan 877 Estamos perdiendo En cajas Lo que no está escrito En esta por lo menos Bastante ¡Hostia! ¡Sí! ¡Guantes! ¡Guantes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Irra se butea! ¡Irra se pira! ¡Vamos! Creo que es lo segundo más gordo Que me ha soltado aquí En 1600 O sea hemos recuperado Pensad que cada arma de estas Costaba 155 Aquí hemos palmado 10 Aquí 15 25 Aquí 30 55 Y aquí 65 115 Aún así perdemos Tío Palmamos 15 pavos Si abrís una caja Tenéis poco dinero Habéis metido 15 dólares Abrís una caja de 10 Os da un arma de 25 De verdad Conformaros ¡Irra! ¿Qué tal? He abierto una galeacas ¿Y qué tal? ¿La sensación? Pues mal De momento una élite vil Que a ver Te queda más o menos igual 1,78 Mientras no salga Safari Mets Los guantes han venido de perla Eh 230 Le hemos sacado ahí 80 pavos Pero vamos palmando igualmente Sí, ya lo estoy viendo ¡Ay no! Las ofreimes no Izquierda o derecha O left Right ¿Veis? Este es el primer 70-100 hemos cuidado Es que tampoco hemos Perdido tanto como parar Tenía esperanza en que tocar algo guapo Voy a abrir hasta que caiga algo de 15 para arriba Esta, esta No, en medio, tío O adelante o atrás Es lo que te digo Esta lo suele hacer bastante ¿A ti qué te gusta? ¿A tu atrás? Yo a muerte Y como no caiga Voy a ir a ByFast Hasta que vamos Hasta que caiga Una Red Line, por ejemplo ¡Ojo! ¡Francay Misty! Vamos a recuperar la pasta de las 3 Y ganamos Lo dicho Unos 10 dólares en total Me conformo Vámonos a otra ¿Cuál quieres? ¿Quieres que abramos una de solo cuchillos? ¿Dónde estás de 99? Venga ¡Ay! Las escorches, bro Por favor, que no sea típica skin ¡Ojo! 75 72 Bueno Lo tienes todo ya, vamos, eh Escúchame A mí ya me va a caer la skin Y me hago la... En la mente la estampada 12 dólares la de Star Trek También rental ¿Por qué? Porque si te toca un arma Que se juega mucho Como E4, AK o SPS Vas a ganar pasta Si no es una mierda De skins La Cortex Creo que ganamos pasta Depende 12 pavos Bueno, un eurito Me voy De la caja Skin Club Got La caja en la que palmas mucho O ganas pasta Fin Básicamente, sí Te puede caer la Glock O pierdes mucho o ganas mucho La Glock 18 La mental de agua Que es lamentable Que la sé dar A OVP Ganamos Ganamos ¿Está atrás? 91 Vamos Vamos, campeón Abrimos una de las mías ¿O qué? Sí, sí, sí A ver Hostia, 91 pavos Te he dado, eh Sí, compra rápido 699, 241 Hasta que no gane No paro 219 Cuidado Cuidado A ver ¡Adiós! ¡Qué profit! ¿Hulo? Eh, al final se está apañando, eh Vale, ¿cuál quieres? La de los guantitos La de los guantes Me gusta Esto ya sé que es 100% suerte, tío Si te cae el guante molón Te llevas 200 pavos Si te toca uno pocho Hasta 80 O sea, la estampada puede ser gorda Por favor Puede ser bestial Vale, bien Bien, droga Bien 200 159 Vale Yo sé que palmar mucho no palmábamos ¿Otra? Otra ¡Adiós! Dos guantes seguidas ¡No me gusta Israel! Se viene la estampada seguro, tío Como sean unos verdes pochos Acuérdate que es suelo ¿Vale? Ojo esto Los de sin dedos siempre cuestan pasta ¡Vamos! En la de los guantes no vamos profit Me piro de ahí Siempre digo que esta es mi caja favorita Porque todas las skins que hay dentro Me gustan excepto una La M4 no sé qué Pero No es la mejor caja referente a profit La verdad Que luego te suelto un hiper bestia Con esta track Por favor Venga Treinta y pico pacos ¡Aaah! Treinta y pico pacos Treinta y pico pacos Pacos, sí, sí, pacos Vale, vamos a abrir una cover Sobre todo por todas aquellas personas Que meten 10 dolarillos Y dicen que quiere un arma roja Pues aquí tenéis el arma roja Eso sí Probabilidad de Mac 10 P250 sido later Y Aux Camaleón es muy alta O una fan roll case Seis pavos Seis ¡Adiós! Con esta track Bien, 14 pavos Hemos multiplicado por dos ¡Oh! ¡Vamos! ¡No paro! ¡No paro! ¡Que no pare la fiesta! ¡Que no pare la fiesta! ¡Hola! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Que acaba de pasar Israel En casi toda ¡Hola! Mira, he sacado esta 19 He sacado esta 22 He sacado esta y esta ¡Vamos! De 20 pavos para arriba Quedan 181 Ahora sí que me la juego ¿Cuál era? ¿Cuál era para abrirla yo? Eh, la cover Bueno Comprar normal Pero claro, veníamos de palmar pasta, eh O sea, ahora sí que vamos ganando Ahora sí Ahora sí bien estampada La horror Acuérdate ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vamos! No, no, ganamos pasta ¡Ganamos! ¡Vamos! Bueno, bueno, bueno Dios, cómo se ha arreglado esto, por favor Vale, nos quedan 21 This is the video This is the fucking video, motherfucker Una monster 15 pavos La verdad es que hay armas molonas, tío La probabilidad que caiga a Cuchillo se supone que es más alta Pero Que luego caiga ya es otro rollo Bueno, la desoradita Space A ver, no sé lo que puede costar, pero 9 No hay ninguna así de 10 pavos, tío 8,99 Asimov Sería El pechamen ¡Ojo! Asimov AK-47 ¡Vamos! Escúchame Se ha calentado esto a muerte al final, eh Vamos a empezar en la vaina Nos hemos hinchado Nos hemos hinchado en la última parte Bueno, vamos a hacer el primer contrato, ¿vale? Venga Hay un cuchillo Que yo he visto antes que me quería sacar El primer contrato, ¿no? Sí Vale ¿Cuál te gusta más? Bowie Tiger Tooth M9 Bayonetta Freehand O el Bowie Slaughter Esto les había visto Como posibilidad de sacar Uff Hombre Yo veo el Tiger Tooth muy bonito, eh El Bowie, ¿no? Sí Tenemos un 80% Vamos a quitar un arma Hasta que nos sume Ahí está Uff Má lo sería, eh Que no te lo llevaras Y nos vamos a ir sin él ¡Frena! 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 ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Bowie! Tío, con un 80% no te lo vas a llevar Cuidado Estaba sudando ya, tío Nos lo llevamos ya Nos lo llevamos ya Del tirón Venga, ese ya es tuyo Del tirón Ya está Esos 200% por lo menos No los palmamos Que por cierto De sorteo Para esta semana Tengo AK-47 Simov En casi nuevo Que se ve prácticamente Porque mirad el Float El Float Que tengo aquí instaladas cosillas Para que me lo pongan Porque como veis El precio no es el original Está en 0.14 No está cerca de recién fabricado Pero de verdad Se ve muy bien Precio del arma 55 euros Va a ser Sorteo Para todo el mundo ¿Qué quiere decir? Que los miembros del canal Tenéis 10% más de probabilidad Que cualquier suscriptor normal Y diréis ¿Pero por qué? Soy suscriptor normal Pues porque el otro tío Está pagando dinero Para apoyarme Así que Quiero que también tengan ventajas Pero es completamente opcional Todo el mundo puede entrar Dentro del sorteo ¿Cómo? Comentario en este vídeo Estar suscritos al canal Compartir el vídeo Y que haya una prueba evidente Porque el día que me ponga En contacto con vosotros Tiene que haber una prueba Que me copies un link Me lo pegues Sea donde sea Y que yo vea Que es previo A que te dije Que era ganador Porque claro Si digo que eres ganador Y lo compartes en ese momento En plan Coño por si acaso Pues ya está Y nada Dejar vuestro me gusta Y por supuesto estar suscrito Que estamos cerca De los 2 millones A activar la campana Que YouTube va mal ¡Vamos 2 millones! Y tenemos que aceptar Israel La notificación de intercambio Que la tenemos por aquí Que por cierto Todas las armas Que hayáis visto Durante el opening Se pueden sacar instantáneo Ya sabéis Yo no saco un arma Que no me guste Me molan a sacarme Las mías propias Pero en este caso Como veis Al momento que tú quieras un arma Te la pillas Y te la mandan del tirón Cuchillo Bowie Diente de tigre En recién fabricado Así que GG hermano Y ahora sí que sí Toca la vaina Te puedes venir arriba Lo que quieras Vale mira yo Los 3 cuchillos de abajo Feos de esos me los quitaron Vale yo también Ahora bien Hay que meditar Hay que meditar Que cuchillo queremos El Karambit Crimson Web ¿Cómo lo ves? Karambit Crimson Web Bien El problema es que estarán Algo desgastado Pero bien Lo veo una buena opción Yo lo veo una buena opción Pero lo veo un poquito Que está un poquito Pues desgastado ¿No? Se podría decir Sí pero no va a ser feo ¿Eh? Le damos Tú eres el que manda bro Yo aquí no pinto nada ¡Eh! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Vamos por favor! Israel 230 dólares Hemos ganado el primero La probabilidad de palmar este Salta También te lo digo Va bien Va bien Patina 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 ¡Vamos! Sacada detrás Todo el día de hoy En Skin Club Nos vamos Mira el Crimson Web Me lo quedo ya Se viene El mejor día mío en Skin Club Se nos está yendo el mundo Se nos está yendo el mundo Se nos está yendo el mundo ¡Frena! 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 ¡Frena por favor! ¡Frena! ¡Vamos! ¡Hombre! ¡Al acto! ¡A la pasta que he pedido para ganar esto! Y yo Me la juego bro Por favor Por tu prima Esto es lo único que no puede salvar de lo mal ahora No va mal No va mal Irra ¡Frena! ¡Frena! ¡Frena ya! ¡Vamos! ¡Recuperada hermano! ¡Dios! ¡Joder! Porque el susto estaba ahí 1.355 Los 200 1.555 Palmamos 95 dólares Pero es que escúchame O sea estoy conforme Por eso de lo que podríamos haber palmado Me la puedo jugar a esto Que la acaban de meter Un Marvel Fate Hostia Pues dale del tirón Adiós ¿Cómo que dale del tirón? Tío Eres peor que yo chaval Y si palmamos esto Escúchame Es que no la vas a palmar Es imposible que la palme ¡Patina! ¡Patina! ¡Vamos! Y nos vamos ganando pasta Tío Así que Dicho hecho Nos vamos con pasta Irra No me lo creo Yo tampoco tío 2.85 Escúchame Vieo Ojo 33 pavos Si me ha dado dos dólares ¿Cómo? Escúchame Se viene Sí, sí Del tirón Del tirón Hostia Que poquito porcentaje A ver Yo bajaría un poquito Vale Un 14 Con 2 euros ¿Te imaginas? Ojo Israel ¡Patina! ¡Patina! ¡Vamos! ¡Vamos! Con 2 euros 236 ¡Joder! No, 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 no Se me va Se me va Se me va Te lo juro Que se me va Está hecho Israel Con 2 dólares Con 2 dólares Chavales Nos vemos Adiós 2 dólares No, no, no Ac�나 Claro Los ¿Te imaginas? $4 En Salud No, no Continente ¡Suscríbete!